bueno buenas tardes buenas noches estamos en un play más de este juego nuevo de los desarrolladores de years of war que ya es una compañía independiente hizo su compañía independiente y estamos haciendo este gameplay en el modo de pelea que no habían visto ustedes por uno de los jefes de los finales podríamos decirlo así del juego son cuatro jefes finales y esto es uno de ellos son los de los finales y supuestamente es como un ave no bueno estos son los norteños le llaman en el juego norteños el nombre tan raro bueno ya más o menos aprendiendo como los golpes que tenemos que dar y bueno vean salen ya de dos al principio salía uno luego salen dos empiezan a agandallarte pero bueno hay que aprenderse los combos como ahorita saber atacar a ver en qué momento vamos a poder aplicar como ahorita no fue aplicar la defensa es algo así como los que jugaron pues no sé juegos así tipo sleeping dogs o de ese estilo entonces este me repongo la sangre es más o menos estilo no hay un juego por ahí que tiene esa misma temática es el nombre que te avisa como ahorita es el momento en que te van a atacar ahí se recuerda en el nombre del juego pues me avisan yo la verdad no se me viene la mente porque ando batallando con estos tipos ahorita tengo que aparecen mero mero y tenía que esquivarlo ahí puse defensa y bueno pues este juego que si ven las dos áfricas son buenas el juego se me hace muy bueno muy interesante es atractivo le faltaron detallitos es un juego para disfrutarlo el aspecto de la mezcla entre audio y el juego si es que pueden ustedes en los gameplay o se pueden descargar el juego que ya está disponible para playstation y xbox one descarguen lo prueben lo porque si creo que es un juego que vale la pena tener y disputar y probar que pues el juego no es muy largo la verdad que van a ser honestos por una compañía independiente creo que los gráficos la jugabilidad y digamos vacíos los retos o los puzzles que nos dan por momentos son buenos son interesantes muchas las batallas entonces eso llama la atención como que tienes agarrar el ritmo el juego te hace llevar a aprender los golpes los combos y como este tipo que me está pasando trabajo saber en qué momentos esquivar con muertas sus espadas en qué momento cuando atacar o hacer un ataque especial entonces por ejemplo como ahí esquivar ese ataque de como de pájaro que se vuelve a aventar ahí tenía que esquivarlo y aferrado pues me dio entonces pues vean es un juego decente doble ataque ahí y pues bueno es si tiene sus marihuanadas la verdad del juego de repente hay escenas que te hacen pensar en doble sentido ya no es puede haber jugo para que lo prueben lo disfruten y bueno si recomendarlo este es un juego recomendable para todos aquellos que me gusta ese tipo de de situaciones creo que me va a matar creo que me va a matar parate 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 ah me esquivé es que tiene una cosa que el juego si me matan puede borrarse todos mis datos hasta donde vence y bueno pues mandarles un saludo a todos ustedes y bueno pues esperando que se vayan pasado relax hace unas semanas más o menos la situación del del sismo no es que sí fue fuerte que en méxico y a todos nos acudió a medianoche vaya que tenía rato que no teníamos un sismo de esa magnitud yo sí yo sí sinceramente me tembló de estar los nervios todo me tembló todo me tembló y bueno estoy buscando la forma de eliminar quiero decir que yo le bajé sangre pero me salen a través de estos tipos que también me gustó eso que los vas conforme les vas dando los disparazos y los va sangrando no es como otros jugos que te mira ahí se le ve las amiglas marcas en tu cuerpo no es como estos cuerpos que le des espalazos y no se le ve nada no como si no le hicieras nada y simplemente mueren no para ti si caen muertos y bueno yo se los recomiendo la verdad es que es un juego entretenido esa mezcla de esa mezcla de desde hace rato del audio con el uy creo que me van a matar creo que me van a matar ay con el entorno si me quedo cayendo pero si me pone tenso que me vayan a matar cualquier error puede causar mi muerte como ahorita en este momento y los ataques son buenos o sea no me los he aprendido no me atendo los combos no hay un tutorial que te diga ah mira vas a hacer los ataques así con esos dos botones con esos tres botones eso también me agrada porque pues este pues vas aprendiendo conforme vas en la marcha los ataques los combos de defensa voy a esquivar como ahorita que me aferro ya a poner la defensa si es esquivar y eso que posiblemente ya me va a gandallar no me va a gandallar yo y pues bueno este jefe final según es un dios pero pues siento que si le puedo partir su mandelme a engajos otra vez todos ここ dice para poder activar concentración concentración y bueno salió para todos ustedes que me ven que a mí no me gusta mucho lo voy a hacer nuestras tardes dando juegos así de largos aburriéndolos no 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 es mi intención pero pues bueno el chiste es que más o menos vean cómo elimina este jefe a lo mejor lo haría más rápido si no es que me mata antes pero pues no sé ustedes en este momento pues estoy conociendo el juego estoy probándolo y bueno pues creo que esa esa es la intención de hacer un gameplay de que vayamos conociendo juntos de la mano que no esté el juego y no como lo hacen algunos no de si ya conoces un juego lo dominas como ya como diciendo vean qué tan buenos hoy no sino poco irnos de la mano si fracasamos fracasamos y si y si ganamos pues qué bueno lo hicimos juntos y no hacerlo de una forma pues yo creo que hasta como yo como jugador pues ya aburrida no porque sabes todo lo que va a pasar lo puede suceder en este caso baja pues lo mate ya lo mate como les dije ya entre nosotros pues ya lo eliminamos y pues bueno así que hasta ahí llegar te acuerdo bueno eso es lo que les comentaba no de disfrutar ese tipo de situaciones juntos hagámoslo juntos que esto será divertido para todos nosotros vamos a ver qué es la historia la puerta se abrió del siguiente dios los cuidados estás apoderando de mí ya estaba el copas del color me gusta ese tipo de de transiciones en el juego no no sé si llamarlos cinemáticas obviamente creo que no lo son ustedes me dirán pero creo que se ve muy bien me agrada trae eso su rostro sus acciones y bueno pues bien ese cambio de tonalidad entre la noche y el día me encanta me fascina pero bueno vamos a dejar aquí para nosotros tengo algo yo soy dracon esto fue un juego más de hellblade sacrifice y pues yo me despido buenos días buenas tardes y buenas noches felices juegos bye bye y